Esta es la guillotina, uno de los artefactos más peligrosos en la magia. Siempre he querido tener una, pero nunca había podido conseguirla. Entonces decidí investigar en internet y encontré una página 100% confiable que la vendía a un gran precio. Decidí comprarla. Al llegar, vi una nota que decía que era peligrosa de usar. Obviamente me tomé esto muy en serio y estaba decidido a ponerla a prueba. Pero antes quise intentarlo con algo más. Funciona. Y al ver lo que sucedió, me empecé a poner nervioso. ¿Qué pasa si pierdo mi mano haciendo este truco? Sería una tragedia. Los magos utilizamos las manos para cosas muy importantes. Para hacer magia. Claro. Estaba a punto de poner mi mano y en eso... Alan, ¿te gustaría probar un truco? Venga, mete la mano. Mete toda. Sí, perfecto, muy bien. ¿Seguro esto? Sí. ¿Listo? Listo.